Presidente encabeza firma de acuerdo para impulsar inversiones, generarán empleos y bienestar a firma. El presidente Andrés Monel López Obrador reconoció la confianza que los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial CCE tienen en México para ratificar sus compromisos de invertir en el país a través de la firma del acuerdo para promover la inversión y el desarrollo incluyente que ese día se llevó a cabo y cuyo objetivo es incentivar la creación de empleos, el crecimiento económico y propiciar el bienestar del país. Si hay inversión hay empleos, si hay empleos hay bienestar y si hay bienestar hay paz y tranquilidad social. Ese es un círculo virtuoso. Por eso agradezco mucho la confianza de los empresarios en México y en el gobierno, subrayó. Con este convenio explicó, los sectores de la iniciativa privada aportarán inversiones en los sectores agropecuario, industrial y de servicios. Como resultado, se logrará crecer una tasa promedio anual del 4%. El jefe del Ejecutivo celebró el compromiso del Consejo Mexicano de Negocios, en el que están representadas 60 importantes empresas del país, de invertir este año alrededor de 32 mil millones de dólares. Afirmó que esta actitud de los empresarios será correspondida. Van a ser correspondidos. Nosotros vamos a estar a la altura de las circunstancias, vamos a facilitar las inversiones, que no haya obstáculos, que se lleve a la práctica de verdad lo que se conoce como Estado de Derecho, es decir, que se respeten las leyes, que no se permita la impunidad, que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Un verdadero Estado de Derecho y hacer a un lado para siempre la simulación, remarcó. Se comprometió a que, además de procurar la seguridad pública y el bienestar del pueblo, promoverá personalmente la inversión para concretar el ofrecimiento de crear empleos e impulsar el desarrollo incluyente. El mandatario dijo que las puertas del Palacio Nacional y del despacho presidencial están abiertas para apoyar gestiones, trámites y todo lo que necesiten los inversionistas. Destacó que el jefe de la oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, es un auténtico promotor de la inversión en nuestro país. Ante empresarios de diferentes sectores, expresó su agradecimiento a quienes acudieron al llamado de cerrar filas con el gobierno de México en Washington durante las negociaciones con Estados Unidos para impedir la imposición de aranceles. Si estamos divididos, pueden dañar los peruanidos, nos hacen lo que el viento Juárez afirmó. Reiteró que el gobierno federal siempre buscará tener una relación de amistad con ese país y su presidente. Tendrán la mano abierta y franca de nuestra parte, solo queremos que haya respeto hacia nuestra gran nación, afirmó. Informo Mister Político, nos vemos en el siguiente video.